saludos soy Frodo Bolsón bienvenidos a mi canal vamos a hacer una un pequeño vídeo no tan pequeño comentando todos los cambios que ha traído el parche de la beta 4217 perdón 4217 o como lo llamen ellos vale ya que es el código interno es un número que no vais a ver con facilidad en ningún lado y bueno es el último parche antes de la open beta sé que me vais a preguntar así que lo voy a decir lo primero para intentar que los comentarios no se llenen de cuando va a ser la open beta vale la open beta va a ser enseguida depende de la estabilidad de este parche y de bueno que corrijan algunos de los errores que han introducido creo yo vale pero bueno lo más probable es que la beta sea o la última semana de diciembre o tal vez la primera de enero aproximadamente ese es el rango más probable de open beta aún así como digo están dando muchísimas betas por todos lados hay 100.000 sorteos no paro de retutear sorteos de 500 betas de 2500 de 1000 de no sé cuántas yo hago los míos propios tengo uno de 30 en marcha el streaming del sábado será otro sorteo de 5 betas y probablemente después otro sorteo el fin de semana etcétera etcétera bueno vamos a empezar con los cambios de primeras ha habido mucho cambio gráfico algunos menos notables pero bueno de primera esta caja es magnífica vale es como la caja de breaking bat vale es una obra de arte y bueno tenemos nuevo botón de tienda muchísimo mejor que el anterior tenemos bueno esa animación más bonita tenemos esto estas cositas de aquí estos símbolos hay para representar a todas las clases y bueno a nivel gráfico por aquí eso es lo más importante bueno el registro de emisiones también la tiene una crucecita donde puedes cancelar una misión al día vale principio hay un una idea yo creo que es bastante válida de hecho la vamos a probar ahora mismo aquí es que como veis tengo una misión de 40 de euros y una de 60 en principio para mí no es muy problemático cumplir ningún tipo de misión que me den de acuerdo así que lo que recomiendan es ya que puedes cancelar una al día solo una es cancelar la de 40 y como veis me han dado otra aleatoria vale pero me han vuelto a dar una de 40 pero en principio puede darte una de 60 por lo que si buscáis maximizar el oro al día deberíais todos los días cancelar una de 40 incluso llegar al punto de esta no completarla hoy pues para cancelar la mañana de nuevo por si os dieran una de 60 y una de 40 etcétera etcétera ese tipo de tonterías que hace la gente para intentar maximizar su oro la cosa es dejarte siempre una misión de 40 y ir cancelando la cada día o la peor de todas de forma que intenten maximizar un poco el oro que puedes conseguir buscando esas misiones de 60 o incluso la rara misión de 100 que suele salir una vez cada 25 días aproximadamente de media a mí no me ha salido ninguna vez desde el reset que recordar o solo una vez y el reset fue hace ya dos meses por lo menos así que bueno un pequeño detallito sobre las misiones diarias y bueno en la gente que tiene dificultad para completar misiones pues lo que haga es cancelar solo si es una misión que le va a costar cumplir vale no intentar maximizar el oro porque si no la completas nunca vas a conseguir oro de todos modos bueno lo más fundamental que ha traído esto son equilibrio de cartas y el nuevo sistema de ranking vale bueno y que todas las cartas ya tienen su versión dorada vale de hecho si vamos aquí ya todas las cartas se supone que tienen su versión dorada los plazas que aquí no se ve demasiado bien no es algunas que no tenían antes bueno estas tres tenían la llena tenía el arco tenía aquí no tengo ninguna el favor divino tenía la demencia tenía la tenía y es estupendo el hacha tenía parece que ahora mismo no voy a encontrar ninguna desenfreno también tenía así que bueno aquí por ejemplo esta creo que sí tenía pero algunas de esta mira los nuevos lanzacuchillos es genial vale la nueva animación la han cambiado así que tenemos todas las cartas con versión dorada esta no tenía vale esta no tenía y ahora parece que van saltando hay trozos de cosillas etcétera etcétera todas las cartas absolutamente todas tienen versión dorada animada así que es una cosa de las que está terminado que para el lanzamiento del juego era importante no era muy importante en la beta pero para el lanzamiento sí bueno vamos a pasar a los otros dos puntos que son los cambios de cartas que no sé para qué me he salido tenemos en principio main control a coste 10 vale de forma que podamos tener un par de turnos más de margen y poder jugar cosas gordas en turno 7 turno 8 porque sabemos que las vamos a poder mantener al menos un par de turnos sin que no las puedan robar y normalmente en ese par de turnos se va a tener que ocupar de ellas de otra forma o van a estar dañadas por lo que va a ser más fácil pero el control mental es un cambio hay gente que no se da cuenta de que hareston es un juego global con mucho jugador casual mucho jugador de todos los niveles aquí jugando la madre de alguno vale y lo digo literalmente vale así que equilibran para todos los niveles de juego eso incluye no sólo el nivel de torneo donde probablemente actualmente un nerf al mind control no era demasiado necesario aunque aún así contrarrestaba algunos tipos de barajas que apenas se podían jugar si no fuera porque el sacerdote apenas está jugando en torneo pero bueno es una cosa que quiere solucionar de todos modos a largo plazo pero es un cambio para nivel casual vale dado que es una carta básica y hacia algunas barajas básicas muy muy potentes comparado con otras del mismo nivel y sobre todo a rango bajo de juego cuando la gente tiene pocas cartas era una carta muy prominente muy jodida de jugar contra ella muy poco divertida de jugar contra ella además así que le han subido el coste manteniendo el efecto por lo que bueno se seguirá usando en barajas pero ya probablemente no sea tan seguro llevar dos de ellas en la baraja si eres sacerdote así que ya se verá como va atendiendo la cosa yo creo que la mayoría de barajas que puedan permitirse dos controles mentales los van a seguir manteniendo pero muchas otras probablemente cambien a un control mental etcétera en arenas además ayudan ayudará un poco más no demasiado siguiendo el problema de arenas es que esta carta sigue siendo una común una básica pero bueno como arenas es tan agresivo en general siempre de ahí da igual la colección de cartas que tenga ya que para todos no salen las mismas cartas en arena en general el main control a coste 10 va a ser muy doloroso de llevar varios como antes de barajas de arena que con 4 o 5 main control podían seguir adelante y ganarte ahora probablemente ese tipo de barajas se les atasquen tantos en la mano que hayan muerto antes del turno 10 o estén tan bajos de vida que da igual vale bueno el otro efecto ha sido el del cazador que nos tendremos que ha enerfeado también para nivel fundamentalmente más bajo de juego vale que es carta porque el cazador es muy potente con cartas comunes básicas y demás frente a otras clases de acuerdo ha sido el águila ratonera la han quitado una vida de forma que sea más fácil deshacerse de ella ya que es una carta muy potente y si se mantiene un turno en mesa puede dar serios problemas y provocar una avalancha de ventaja que ya no pueda salir de ella y la otra es el soltar a los perros que ahora tiene coste 4 por eso no la encuentro ahí aquí está soltar a los perros la han cambiado totalmente así que la podemos desencantar por 40 igual que algunas de las otras vale si no las vais a usar podéis aprovechar para desencantarlas ya que durante una semana aproximadamente se desencantan por el valor de coste de fabricación y bueno como veis ahora no da carga ni más uno de ataque ni permite matar en un solo turno que es la baraja que han intentado cargarse ya que es una baraja que se puede hacer con comunes y básicas vale y era extremadamente potente contra cualquier otra cosa que se jugara en el entorno a nivel bajo de nuevo este cambio también es prácticamente más a nivel bajo aunque la gente crea mucho que es por torneos este cambio tampoco ha sido por torneos ya que sólo se jugaba una baraja y prácticamente perdía contra la mayoría de cosas excepto magos lo que también es una risa ya que los magos ahora mismo son los más brutales del mundo pero bueno son efectos colaterales y bueno ahora invoca un perro uno uno con cargar por cada esbirro enemigo de forma que ahora es una carta muy diferente se va a usar en fundamentalmente en combos con cartas como la hiena o el águila de algo que podré ver si combinamos esto y el águila podremos robar una carta por cada esbirro enemigo que tenga y bueno estrellar los perros contra cualquier cosa potenciar una llena ese tipo de combos de acuerdo y bueno son bestias así que vas a invocar una serie de bestias que te pueden ayudar a otras cosas puntualmente vale es una carta que verá juego en barajas diferentes pero tal vez tiene un coste algo alto para lo que hace para que se vea en barajas extremadamente potentes ya veremos dado que bueno hay que soltar la imaginación de hecho a mí ya se me ocurren algunas ideas de cómo hacerla funcionar así que veremos que se saca de ella y ahora ya los cambios vamos a ir bueno de brujo tenemos un cambio este cambio si es por torneo básicamente que es me gusta el nuevo chat el diablido de llamas ahora hace 3 daños al héroe en puesto de 2 por lo que ahora es mucho más duro jugarlo dado que tu vida va a bajar mucho más rápido el problema es que no va a cambiar demasiado las barajas de brujo agresivas por razones obvias que no les importa demasiado perder una vida pero está claro que que en algunos enfrentamientos puede ser decisivo ese punto de vida como que te pueda rematar un pícaro agresivo te puede arrematar un mago sin pelos magos o cualquier cosa así vale o te puede arrematar puntualmente un sacerdote incluso con un fuego sagrado a la cabeza vale pero bueno es un cambio muy minúsculo y siguen vigilando el diablido sangriento vale han dicho que lo están vigilando pero todavía no lo van a hacer ningún cambio yo creo que esta carta ya que no han nerfeado seriamente la otra esta carta si deberían nerfearla pero oye ya veremos bueno para que no sepa lo que es nerfear es bajar el poder a una carta y bufear es lo contrario potenciar el poder a una carta bueno las de clase la hemos visto todas han nerfeado algunas de las comunes como comenté en el vídeo sobre el metagame algunas de las comunes que sus jugaban en prácticamente todas las barajas han nerfeado algunas de ellas ni siquiera todas la verdad pero bueno el problema es que los nerfeos tampoco han sido tal vez los más inteligentes en mi opinión vale pero bueno ha sido bajarle la vida a dos a la que iría a sol devastado hubiera preferido mucho más nerfear su su grito de batalla en puesto de la vida pero bueno así ahora mismo se puede intercambiar por la mayoría de birros de coste bajo pues le entra lógicamente con secretión arcanesot blizzard blizzard cualquier cosa que haga dos daños el arma de chamán etcétera bueno es mucho más fácil matarla está claro pero el efecto más duro es el que hace con el grito de batalla normalmente y la otra es el como mandante argenta que al final le han quitado uno de vida no me gusta como cambio así a primera vista dado que bueno prácticamente sigue siendo lo mismo de nuevo la única diferencia es que el otro tenga una de las cartas que es capaz de hacer dos de daño fundamentalmente también ayuda mucho a los magos con la ventisca o bueno con cono de hielo más un tiro o cualquier cosa incluso ya está probable que la puedan matar con unos misiles arcanos ahora si es lo único que hay en mesa y bueno pues también ayuda al chamán por supuesto ya que ahora puede matarlo con un rampa bifurcado o puede matarlo con el arma de que pega de dos bueno con la gun hammer también pega de dos con cualquier arma etcétera etcétera básicamente es un cambio muy pequeñito y creo que se va a seguir jugando muchísimo el comandante argenta lo que puede suceder es que la gente cada vez vea más viable meter esas cartas que hacen dos de daño llevarlas más en la baraja de forma que al final puedan sacar beneficios torner feos pero de base el beneficio va a ser mínimo fundamentalmente va a ser beneficioso para mago y prácticamente ya está así que bueno no ayuda demasiado dado que el mago es la clase más potente actualmente pero bueno son los cambios que han decidido todos modos una cosa que quiero comentar aquí es que blizzard es muy lenta con los cambios esto es decir que probablemente estos cambios llevan decididos casi un mes o más de un mes y hasta este momento es cuando han llegado al juego así que estos cambios están reaccionando más bien al entorno de hace un mes vale no al entorno de ahora quiere decir que probablemente nerfen los magos estoy seguro que van a nerfear los magos pero como los magos han despegado aproximadamente desde hace dos semanas cuando ya están dominando lo todo pues seguramente no los nerfearán hasta dentro de varias semanas un mes vale que es cuando decidirán qué hacer probarán los cambios internamente etcétera 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 los pasarán para que los programen y bueno los veremos en el juego bueno el otro aspecto fundamental del parche voy a intentar ser lo más exhaustivo posible como siempre me gusta que mis vídeos estén lo más completos posible para que sea la mejor referencia en español es el rango vale ahora el modo jugar tiene un nuevo es mucho más claro para saber que está jugando en modo aficionado que es sin rango el actual sin rango el anterior sin rango perdonad y con rango en el que jugamos con rango fijaos el botón como lo han cambiado para que digas lo vas a saber que te están metiendo donde te están metiendo y como veis pues ahora tenemos 25 niveles representados primero con bueno con 5 esbirros de madera yo soy un gnomo paria nivel 24 que es el segundo de jugado exactamente creo que cuatro partidas porque me ha tocado una baraja de torneo en la tercera partida y me ha ganado ya que estaba jugando esta que es más por diversión que otra cosa aún así ha estado reñida me ha matado con la última carta bueno el caso es que como veis pues va por estrellas son mucho más visuales han cambiado muchísimo cómo funciona este sistema vale hay 25 rangos empezando por pollo furioso y terminando por el tabernero cada rango tiene un número diferente de estrellas creo que los primeros tienen 2 luego tienen 3 etc etc creo que los últimos tienen hasta 6 estrellas cada victoria nos da una estrella cada derrota en los primeros rangos no nos quita estrella pero cuando pasemos al rango 20 y así nos quitará cada derrota una estrella lo que veremos muy claro cuánto nos queda por subir no como antes sabemos que ahora mismo me queda una victoria para llegar a la siguiente estrella y otra victoria para pasar vale y bueno como estoy todavía en rango 24 de igual las que pierda sólo necesito dos victorias para pasar a rango 23 además esto hasta rango creo que es muy alto no sé si rango 5 pues tendremos una nueva forma de subir que son las rachas de victorias vale quiero decir dado que bueno van a reiniciarse cada mes mes o sea esto va por temporadas cada temporada empieza de nuevo el día 1 de cada mes en principio en teoría vale pues al principio como hoy te vas a encontrar gente muy buena en rangos bajos de hecho la gente que tenga malas barajas se dará cuenta o sea muy mala jugando lleve un poco tiempo jugando una de las tres cosas pues se va a encontrar muy difícil jugar en rango ya que hay mucha gente con barajas potentes jugando a bajos rangos porque todo el mundo ha empezado de cero entonces lo que hacen es que para esta gente por ejemplo yo si cogiera una baraja más seria pues podría tener rachas de victorias muy grandes y a partir creo que de cuatro victorias consecutivas te van dando estrellas adicionales es decir la cuarta victoria consecutiva ya en puesto de una estrella me daría dos estrellas etc etc de forma que puedas llegar más rápido al rango que te corresponde porque se supone que es muy probable que te toque gente que no sea de tu nivel al haber empezado de cero y que puedas dar esos saltos para no estar abusando de los novatos más tiempo del recomendado vale las rachas además dejan de a partir de rango 5 ya no existen así que a partir de rango 5 ya que es victoria separada vas a ganar las estrellas de uno en uno las vas a perder de uno en uno y vas a tener que sufrir una vez una vez perdona que pases de rango 1 tiene sus estrellas y pases rango 1 llegas a rango leyenda de acuerdo en rango leyenda lo que vas a tener es un número que indica tu posición en el servidor creo que sólo se muestran los mil primeros creo que es exactamente no lo recuerdo con muchísima precisión pero creo que se muestran los mil primeros del servidor no los diez mil primeros vale los diez mil primeros se van a mostrar con números decir tú sabes que eres el 105 o eres el 900 del servidor etcétera etcétera en leyenda y los demás bueno pues se ve simplemente que tiene el símbolo de leyenda pero no tendrán números o que están por detrás del diez mil vale y bueno una cosa importante es que ahora puedes ver los rangos de la gente como veis hay gente que lleva jugando bastante tiempo yo prácticamente acabo de llegar hace 40 minutos a mi casa y bueno hay ya rangos altos 23 15 aquí otro bueno me lo he saltado porque la rueda sigue funcionando fatal un 16 un 19 otro 15 el 15 que es el mismo lo he dicho ya tres veces vale etcétera etcétera 24 20 hay un poco de todo vale en lo que no sé por qué no veo estos no si son mis amigos por correo pero hay algunos de estos que no puedo ver su rango no sé si es que no han jugado todavía no tengo ni idea pero aunque no hayan jugado deberían ser pollos furiosos vale a lo mejor es que si es pollos furiosos no lo muestran bueno no lo sabemos pero bueno se puede ver en qué nivel están tus amigos para darte más motivación a jugar además puedes ver aquí tu último oponente con su batre tag por si quieres añadir los amigos y voy a hablar con él porque ha sido una partida interesante etcétera etcétera cualquier cosa vale es una inclusión bastante buena también tenemos otra cuando vamos a jugar es que vemos aquí bueno en general creo que sale siempre vemos aquí la gente que esté en nuestra red local jugando a hardstone de forma que podemos encontrarlos rápido por ejemplo quieres jugar con tu hermano que juega en un pc en tu misma red pues te va a salir por aquí creo que es exactamente no lo he visto vale y puedes jugar directamente con el más rápido o si estás organizando un torneo presencial todo el mundo que esté en la misma land puede ver aquí a todos los participantes del torneo sin tener que está añadiendose todos amigos etcétera etcétera y bueno si juegas en un campus o algo por estilo universitario pues puedes tener a toda la gente de tu campus y conocer a gente que no conocías vale y pegarles palizas fundamentalmente y bueno esos son los cambios más importantes en cuanto a jugar luego en modo arena no es que pueda mostrar mucho pero modo arena ahora tiene se llega hasta 12 victorias en lugar de 9 y han reorganizado y redistribuido la recompensa vale de forma que ahora hasta entre 0 y 3 victorias te dan sólo una cajita de esas de recompensa bueno te dan 2 el sobre y una cajita en sí vale para entendernos a partir de 4 ya está 6 creo que es 4 5 6 te dan 2 cajitas a partir de 7 te dan ya la la tercera cajita aparte del sobre y bueno y a partir de 9 te dan creo recordar las cuatro cajitas 4 cajitas y la el sobre o la cajita de sobre vale pero bueno es por distribuir ya sabéis que hay un sobre fijo en arenas por distinguir y lo que contiene estas cajitas es mucho mayor en general de lo que era antes vale por lo que incluso con 0 victoria creo que puede llegar a 6 de 50 de oro vale el problema es que también te puede salir pues 20 de oro te puede salir 20 de polvo arcano o lo peor que es uno de los cambios que creo que debería hacer que te puede salir una común vale esa cajita que te regalan todo el tiempo que es la que empiezas desde nivel 0 ya te dan esa cajita de esa cajita puede salir una carta común sin dorada ni nada y te puede salir incluso a nivel a 12 victorias vale dado que esa cajita tiene siempre mismo porcentaje por decirlo así se van añadiendo otras mejores pero la cajita base siempre tiene el mismo porcentaje entonces aunque de media te vas a seguir tocando más o menos lo mismo hagas el número de victorias que hagas por debajo de 9 vale ya que 9 la han cambiado para dar más oro por debajo de 9 de media siempre te va a dar lo mismo el problema es que te pueden salir cosas mucho mejores y cosas mucho peores a largo plazo se equilibrará pero a nadie le hará gracia termina una arena y que le queden un sobre y una común sin ser dorada siquiera a no ser que es una común que le guste mucho y aún así vale pero bueno es por lo demás por lo que se ha visto mucho más interesante dan mucho más oro en general además a partir de 9 victorias el oro es brutal con 12 victorias se han visto yo particularmente he visto que te den dos sobres y 480 de oro lo que está lejísimo de cualquier cosa que puedes conseguir ahora mismo así que para los grandes jugadores de arenas va a estar genial vale me echarme un traguito de agua bueno pues eso es todo con respecto a las arenas ya veremos lo difícil que llegar a 12 probablemente sea bastante difícil dado que a partir de 7 8 ya te van tocando oponentes muy buenos y con generalmente tienen barajas buenas por lo que se va a decidir mucho mucho en no a cometer ningún error pero también por la suerte ahí ya la suerte va a influir bastante más dado que estáis muy equilibrados así que va a ser difícil no perder 3 antes de llegar a 12 pero se puede conseguir ya se están viendo bastante 12 victorias a mí me molesta bastante dado que me alarga los streaming si se me dan bien a bastante tiempo y es algo que no me gusta pero bueno que se va a hacer no si hago un streaming de arenas no lo voy a parar antes de llegar a 12 a no ser que surja una urgencia y visto todo esto creo que no me dejo nada vale han cambiado también muchos bueno han cambiado tres animaciones de cartas que es el king cruz el king cruz a la guir eisera pero no tengo ninguna de esas legendarias así que ya voy a seguir viendo por la gente cuando me toque nos las mostraré etcétera etcétera y bueno han corregido muchos bugs varios del bug del tracking el bug de bloquearse cartas de quedarse cartas por ahí en medio algunos de sonido algunos de que algunas cosas contaban por cosas que no debían contar que al estrazo quitaba armadura etcétera etcétera bueno muchos bugs el problema es que hay dos que se han quedado son muy persistentes bueno fundamentalmente se ha quedado uno es el de la posición esos criaturas que bailan ahora pasa mucho más cuando juegas con cartas que afectan a los adyacentes es una locura ya que lo colocas y afecta a que tú no quieres etcétera etcétera vale dado que si juegas los esbirros relativamente rápidos a veces dan esos errores visuales que sólo los ves tú pero claro tú eres el importante ya que tú juegas tus cartas el oponente los ve bien pero tú los ves mal vale y ese bug se ha vuelto mucho más exagerado en este parche espero que lo corrijan dado que para gente que juega con cartas que afectan a adyacentes que actualmente prácticamente la mayoría barajas llevan tienen serios problemas para ello y otro bug que es nuevo es que el diablillo de sangre al menos y otra diablillo sangriento seguro y no cuesta 7 el campeón de ventormenta vale que bufan o potencian con salud bueno ataque también el campeón pero bueno potenciar la salud lo que pasa es que curan también a los esbirros es un bug ahora mismo juega un campeón de ventormenta y cura todos tus esbirros a máxima vida y luego los potencia más uno más uno o un diablillo sangriento hace lo mismo cura todos tus esbirros y luego le da más uno de salud lo que es una burrada y es un bug vale no sé si pasará con alguno de los otros potenciadores pero con esos dos pasa vale y bueno lo otro que han metido para bueno hay una carta nueva vale que bueno en general son cuatro cartas nuevas porque genera un efecto aleatorio que es la carta de la blizzcon vale quien no fuera a la blizzcon no comprará el ticket virtual pues la puede craftear por 1600 polvos cercanos los que fuimos a la blizzcon o en mi caso compre el pase virtual pues la tenemos en dorado es la única forma de conseguirla en dorado y os la voy a intentar mostrar en un modo práctica para cerrar el vídeo he creado una baraja específica en la que voy a intentar creo que el guerrero será el más absurdo voy a intentar simplemente jugar rápido y me he hecho una baraja que es mucho robar mucho robar para poder jugarla en turno 5 y mostraros la como veis tengo mucho mucho robar así que voy a dejar estas dos y vamos a ir robando 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 hasta que salga espero que antes de que se acabe el mazo y os la voy mostrando aquí si se hubieran jugando en rango aquí se vería nuestro mira ahí la tengo magnífica eh el de tarwin chieftain que para quien no lo sepa es una banda de dejémoslo en rock no voy a entrar en discusiones de sus géneros que está formada por miembros de blizzard y tienen canciones así que él tiene grito de batalla a tocar ambos jugadores del rock que son tres cartas que representan tres de las canciones más famosas de esta banda que son los pícaros lo hacen por detrás soy un muslo y por la horda han dejado el nombre tal como es etc elite tauren chieftain pues nada simplemente va a ser un vídeo cortito por suerte porque solo voy a tener que llegar a solo voy a tener que llegar a turno que duro a turno 5 y jugarlo vale no necesito hacer mucho misterio más dado que lo tengo en la mano y por desgracia no podemos ver los efectos de las legendarias porque no los tengo si no os los mostraría también bueno un turno más vamos a jugar ese y ese el problema es que como siempre las cartas que regalan son bastante aleatorias dado que esta te da una carta a ti y una carta al oponente y hay cartas mejores que otras vale así que puede ser problemático vamos a ver cual nos toca además la invocación es bastante interesante así que bueno y me ha tocado la del poder de la horda invoca un guerrero de la horda aleatorio al otro le habrá tocado otra cualquiera de ellas hay otra carta que invoca entre 3 y 5 moonlock y la ha tocado la misma que ha invocado el maestro de escudos vale no se porque esta haciendo lo que esta haciendo ah tiene que ejecutar no no me lo mates quería atacar bueno por mostrar vamos a ver como veis mira lo primero es que el problema es que no me ha tocado una la de target se puede ver más el efecto de guitarreo pero bueno me ha salido el tauren guerrero a mi bastante peor que lo que le ha salido a él y estoy tan indignado que me voy a retirar bueno esa es la carta de la blizzcon que es por diversión puramente así que tampoco vas a llegar a ningún lado y nada esto es todo por la demostración del parche de hoy un parche interesante veremos como evoluciona el metagame creo que no lo va a afectar demasiado pero bueno siempre nos podemos equivocar y que alguien salga con unas ideas locas que para eso están los juegos deltas así que bueno ha sido el vídeo tan largo como me esperaba realmente aunque dicho que no iba a ser un vídeo corto sabía que no iba a ser un vídeo corto y hemos pasado de la media hora así que espero que esté disponible el mismo día que lo estoy grabando que es el día del parche y voy a empezar a comprimir en cuanto cierre esto pues nada un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ver